No volveré a hacer caso de los juegos que encuentro en internet, no hablo de juegos de video ni nada parecido, sino de esos juegos sobrenaturales, esos que supuestamente te conectan con otros mundos y con cosas aterradoras, esos juegos que supuestamente te pueden costar la vida, pues bueno, yo lo intenté, lo intenté y lo logré pero no me quedaron ganas de volverlo a hacer, estoy hablando del juego de la escalera. Encontré este juego en un sitio de internet que no mencionaré para no poner en peligro a quien esté escuchando esta historia, aunque si por alguna razón te encuentras con las instrucciones exactas de este juego, te pido por favor que no lo intentes, relataré lo que me sucedió pero no daré los detalles completos sobre cómo se realiza este juego, por las mismas razones que mencioné antes. Lo primero que decía era que debía encontrarme solo en casa, lo cual no fue problema ya que no tengo hermanos y mis padres trabajan todo el día, a diferencia de muchos de estos juegos en este, no será necesario que fuera de noche o a cierta hora específica, se puede hacer en cualquier momento, siempre y cuando te encuentres solo, lo siguiente que tienes que hacer es conseguir una venda, o algún trapo que sirva para vendarte los ojos, tu casa debe tener escaleras obviamente, y por último debes repetir unas palabras específicas las cuales no mencionaré, dichas palabras son clave para que este juego funcione. Una vez que reúnes todo lo necesario, debes ponerte al pie de la escalera con la venda en la mano, y subir escalón por escalón contando cada uno de ellos hasta llegar al final, en mi caso mi escalera tenía 18 escalones, una vez en la planta alta debes dar media vuelta, y esta vez hacer lo mismo bajando los escalones, si lo estás haciendo bien cuando llegues al final, debiste haber contado un escalón de más, es decir en mi caso conté 19 esta vez, eso me perturbó bastante pero pensé que debía ser alguna especie de truco mental de esos que te confunden y te hacen creer cosas, en fin, las instrucciones decían que esta vez debía subir de nuevo la escalera pero primero debía vendarme los ojos y así lo hice. Tomando el barandal para no tropezar volví a subir y esta vez al llegar a la planta alta había contado 20 escalones, esta vez sentí que el miedo estaba recorriendo mi cuerpo, me dieron ganas de dejarlo y salir corriendo, pero la curiosidad fue más fuerte, había llegado el momento más importante del juego, esta vez debía volver a bajar con los ojos vendados pero antes pronunciar las palabras de las que hablé anteriormente, debía repetir la frase 4 veces y luego empezar a bajar, así lo hice, comencé a contar los escalones 1 a 1 y seguí bajando, pero esta vez todo fue diferente, seguía bajando y bajando y la escalera parecía no terminar, llegué al escalón 22 y me detuve por unas milésimas de segundo temeroso de dar otro paso, finalmente decidí continuar, 23, 24, 25 y seguía bajando, era imposible pero estaba sucediendo, 27, 28, 29 y seguía bajando, comencé a sentir mucho miedo, quería quitarme la venda pero eso estaba estrictamente prohibido, las instrucciones lo decían muy claramente, no importa lo que veas, lo que escuches o lo que sientas, no te pasará nada mientras no te quites la venda, puedes regresar en el momento en que lo desees, pero esa es tu decisión, yo decidí seguir bajando, llegué al escalón 50 y empecé a sentir mucho calor, un calor sufocante que me asfixiaba, pero decidí continuar, empecé a escuchar sonidos raros y un olor muy desagradable, esos sonidos se convirtieron en murmullos y luego en lamentos, sentía como si estuviera rodeado por una multitud de personas, todas hablando y gritando al mismo tiempo, sentí que me susurraban al oído pero no entendía lo que decían, estaba muerto de miedo pero solo seguí bajando, llegué al escalón 80 y el calor se hacía más y más intenso, sentía que mis pies se quemaban, y los lamentos eran cada vez más fuertes, y el olor más intenso, al llegar al escalón 90, me detuve y decidí regresar, sinceramente no pude más, estaba aterrorizado, me daba miedo no poder ver lo que sea que estuviera a mi alrededor, pero me daba más miedo quitarme la venda de los ojos, di media vuelta y comencé a subir, dejé el juego incompleto, según decían las instrucciones al llegar al escalón número 100, debía detenerme, y una voz me llamaría por mi nombre y me preguntaría que deseo, yo podría pedirle cualquier cosa que quisiera y se me concedería, sin embargo mi miedo no me lo permitió, decidí regresar, subí las escaleras lo más rápido que pude, pensé que tardaría mucho en regresar tantos escalones, sin embargo a los 18 escalones ya estaba de vuelta en mi casa, al menos así lo sentí, los lamentos, el olor, el calor, todo se había ido, ahora me sentía más tranquilo, sin embargo, aún tenía miedo de quitarme la venda de los ojos, temeroso bajé la venda lentamente y abrí los ojos, efectivamente estaba en mi casa, miré alrededor y todo estaba normal, bueno casi todo porque mis zapatos tenían las suelas derretidas, no sé exactamente qué fue lo que pasó, aún no estoy seguro si sucedió realmente, pero prefiero no saber, y solo quiero darte un consejo, no intentes hacer este tipo de cosas, afortunadamente no me sucedió nada malo, pero no me quedaron ganas de volverlo a intentar, no juegues con lo que no puedes entender, porque podrías meterte en problemas graves, ahora ya no puedo subir ni bajar escaleras sin sentir un inmenso temor, es bastante difícil vivir con miedo, las personas creen que eres extraño por tenerle fobia a algo tan común y tan básico como unas simples escaleras, sin embargo prefiero seguir así, porque quien sabe que me hubiera sucedido de haber terminado el juego, no lo sé, pero como dije antes, prefiero no saberlo. Si tú encuentras por alguna razón las instrucciones completas de este juego en la D-Wed por favor no lo intentes, y si te atreves a hacerlo, al menos estaré tranquilo, porque sé que intenté advertirte sobre el juego de la escalera. Gracias por ver el video.